Carlos Jiménez el Palmerito, integrante de una excelsa dinastía de luchadores, proyecta una facultad indiscutible de puntal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carlos Jiménez Lorenzo integra una de las dinastías más importantes de la etapa moderna de la historia de la lucha canaria, los Palmeritos. Bagañete confeso y convicto, Carlos se hizo en la escuela del Club de Luchas Tazacorte. La protección, la sabiduría y el consejo de su padre, Carlos Jiménez Gómez Palmerito VI, a quien vemos en esta fotografía con su hermano Víctor, distinguido por el equipo directivo anterior de la Federación de Lucha Canaria, fueron decisivos en su iniciación en el terreno. ¿Y cuál es tu referente? Yo es que referente, nunca he tenido un referente como tal, siempre he cogido a los mejores luchadores y alguna lucha que me haya gustado, pues la he practicado, pero si tuviese que elegir uno, pues a lo mejor mi padre, que es el que estuvo de pequeñito ahí conmigo, fue el que se ponía la ropa conmigo, el que me decía, practica esto, hazme caso a esto, ¿sabes? Y al principio de infantil, el escadete es el que estaba en la grada, o sea, a lo mejor me salía algo mal, lo miraba y él me decía, haz esto, entonces, por referente, si tú cogieras a alguien, cogería a mi padre. ¿De todos los consejos que te ha dado tu padre, cuál te ha resultado más útil? Me ha dado un montón, durante toda mi vida, pero básicamente, en tema lucha, por ejemplo, me aconseja que siempre en los terrenos de lucha, por ejemplo, lucha de todo, ¿sabes? Que es mejor salir de un entreno lleno de arena que sin caer, por ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! En esa primera etapa, y cuando desapareció el tazacorte, el palmerito se sintió huérfano de club y fichó por el Aridane. Sí, porque yo cuando luchaba en tazacorte no había equipo de primera, o sea, no había equipo de grandes, ni de primera, ni de grandes, ni nada, y justo ese año se estaba formando un equipo de grandes, lo que no me acuerdo si era de primera o de segunda, pero se estaba formando un equipo, y en la pretemporada fue cuando se desarmó, y sí, me dio pena, nunca había estado en otro equipo que no fuese tazacorte, me daba, aparte de pena, pues me daba cosa, ir a otro equipo, lo haré bien, encajaré, ¿no? Pero bueno, final de lujo. Una de las grandes aficiones de Carlos Jiménez, al margen de la lucha canaria, es el rap, y en el acontecimiento del terrero, precisamente, inspiró una de sus creaciones. Y no caigas en la arena, es lo que dice mi mente, en la lucha canaria, somos luchadores, y queremos luchar, y que nos toquen los cojones, todos tenemos ambiciones, no somos romanos, pero sí somos gladiadores, aquí nos jugamos las caras, no queremos caer, ni a las malas, con ganas de llorar, si tengo que estar en las gradas, pero con fuerza para animar todavía a mis panas, aquí, juega del alpito, aunque no seas mi favorito, porque a la hora de luchar en la lucha canaria, se puede hacer realidad, lo de que el David venció al jodeo Goliat. El palmerito tiene dos hermanos, Daniel e Ilquías, el segundo, de 16 años de edad, que mide 3 centímetros más que él, 1,95, es decir, lucha en el equipo juvenil del Aridane. Pero la gran pasión del protagonista de nuestro reportaje es su madre, Juana Esther, que sigue sus andanzas en el terrero desde su niñez. ¿Qué ha representado ella en tu vida? Pues ella, todo, ella siempre ha estado ahí, para mí ella, lo más importante de mi vida, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Y a ella le gusta la lucha? Sí, pues ella, si puede, no falta ninguna. Ella es la que siempre, desde pequeñito, me ha llevado a las luchas, y siempre es la que ha estado ahí, en las gradas, y siempre, siempre. La mejor madre del mundo. Sí, para mí sí, sin duda. No, 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 no. ¡Gracias! 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 El palmerito, que también disfrutó una estadía en Las Manchas, tiene varios títulos en su currículum. Fue campeón de Liga, Copa y una tercera victoria con el Aridane. Antes, campeón de Canarias de Cadetes, siendo aún infantil con el equipo de La Palma. En el campeonato infantil, fue subcampeón con la selección de su isla, en un torneo en el que cayó una sola vez. Con el equipo juvenil del Tijarafe, fue campeón de Canarias, después de eliminarse con un rival del Saladar de Jandía, y con anécdota incluida. Pero cuando quedamos campeones, yo sin luchar ni nada en el baño, en los vestuarios, cuando estábamos llegando para luchar la fase de grupo, que iba yo a entrar al baño, y uno de mis compañeros me empuja, en plan así, con el cachondeo y tal, y yo en la ducha se me fue el tobillo. Y yo tuve una jince y luché con el tobillo vendado en esa final, y mira que vamos campeones aún así. Pero a mí me acuerdo que me dijo el medio que no podía luchar en esa final, no podía mucho pisar, me acuerdo que vinieron los de la Cruz Roja, me miraron con el tobillo, me lo vendaron y me dijeron, no luches tal, y yo digo, no, no, yo lucho. Yo lucho, porque este es mi último año, hay que luchar. Y mira, me salió bien. Obviamente, Carlos Jiménez Lorenzo tiene como referente deportivo esencial a su padre. Con 21 años y 1,92, dos importantes avales, aparte de su gran cualidad como luchador, el palmerito tiene clara su meta. Sí, sí, sí. ¿Tienes planta de apuntar? Sí, cuerpo tengo para eso. Lo tienen, sí, sin duda. ¿Es tu ilusión ser puntal? Sí, coño. Cualquier luchador, su ilusión es puntal y ser de los mejores. ¡Vive! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!